Yo soy la prueba de todo, yo vivo a mi modo La prueba de tonto y de mentiroso Le juego la piel Bueno chicos, buenas noches, bienvenidos por supuesto a la rival más débil en esta noche en este backtrack, la temática totalmente infantil que infantil todas caras demogónicas, debo decirlo y no admitirlo Yo iba a ser cruel a débil, obvio Versión drag queen, versión travestiana Lógico, pues hay que elevar siempre el drag porque había unas shows niñas que se le veían hasta la barba mamita ¿Sabés que te tiene un tremendo cico? Te parecía la Javira del Real, Maracas Lorenza, mira, la primera vez que escucho tu nombre no tenía idea que estabais ni siquiera metida en el reality porque jamás te he escuchado Qué pena para ti de que yo maquillándome así como bio king, como de hombre me vea más mujer que tú, ese ya es problema tuyo ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres verte femenina? Los bates de los shows Wow, amiga, que no te bloqueen los temas, po, niña y no podís poner a una mina que se vea mejor que tú Ella ha viajado por todos lados, dice y te ha hecho hecho por todas las discotecas más que ustedes Pero de todos lados lo han echado, mi amor Cuéntame, ¿de qué lado lo han echado? Lo echaron de Copiapol Lo echaron de... De Bolivia lo devolvieron Lo devolvieron por el excusado Aquí estás compitiendo con nueva Siempre repitiéndote el plato Porque no te llaman de ninguna parte Porque no siguen para nada La verdad es que es un cupo más Es una más que tengo que eliminar Y es una más que se va a ir en algún momento El día que le toque hacer show Se va a ir, por fome No voy a hablar de su show Porque yo cacho que ni siquiera me acuerdo Porque ni siquiera me acuerdo de ella Menos de su show Sí, he estado en Bolivia Nunca me han echado Si no sabes quién soy Te informo que soy el director artístico De la discoteca y de Copiapol Club Bambalinas Donde trabajo con la transformista Que yo quiero trabajar Sí, a mí quizá me han echado de Bolivia Me han echado de Copiapol Me han echado de Iquique Pero a ti ¿De dónde te han echado? Lorenza Si no sonáis de mujer Menos vais a sonar de hombre, maricón Salvaste de hacer show Porque ya te tenían como Pim, pom, pa' allá y pa' acá Toda la semana haciendo show Y la maraca por fin se salvó En una temática yo creo que no la acomodaba Porque se hace la guaya chica Pero porque se comen los hijos Dijo la guaya chica Feliz, feliz, feliz De que estas se hayan olvidado de mi nombre Para nominarme Sí, pues yo creo que por eso es Porque pasáis sin pena ni gloria Dijeron Todos tenemos derecho a hacer nuestra publicidad Pero que es cierto que hay Que tú Estás pidiendo el video A todas las transformistas A toda la mayoría Las transformistas conocidas Para que te apoyen En este rival más débil Y de repente Las mismas compañeras Las mismas transformistas Se preguntan ¿Qué mierda es este maricón Que no lo conozco? No son todas payasas Las que piden videos Que se las jueguen En vez de andar pidiendo videos Ajenos Que se preocupen De hacer sus videos Como corresponde Punto número uno Si tú estás hablando de mí De que supuestamente Yo le pido videos A miles de transformistas Mi amor Mejor infórmate Porque yo le pido solamente videos A las que yo conozco Y conversan conmigo Y si usted Sus compas de trabajo No la quieren apoyar No es culpa mía Que no le hagan video Ni nada Mira si a mí Las payasas me quieren O no me quieren A mí me dan lo mismo Total Yo tengo suficiente Autoestima Para quererme yo sola Noche infantil Pero estas cabras Parecen que no tenían tele En su casa O nunca han ido al cine Maricones más feos Niña me he visto en mi vida Infantil del cename De ahí son del cename Estas hueonas Si usted hubiese tocado Y ser infantil ¿Qué iba a hacer? Yo hice Un personaje Que me toma demasiado Sí como niña Lola de 13 Hice a la Estefany de Lazy Town No te huean Gente en su casa Miren Quién es esta niña de Lazy Town Y miren A esta otra maraca Que es como la esposa De papá Pitufo La cabra bonita Y miren Esta concha Es su madre Que es más recorrida Que es el antiguo Me encuentro bien Verosímil Que la gente Denote De esta mala manera A la gente Que viene a hacer Un trabajo Digno Como cualquiera Y tu pancha Viste el show de ella Que salió con goma eva Como un cinturón de egipcia De goma eva Tres tiras para abajo Ordinaria Esa goma eva Dorana En tu vida En tu vida Cuando conozcas la cuerina ¿Sabes cuánto va a ver La cuerina al metro? Sí 7.990 Le recuerdo A la Michelle Cardoy Que cuando yo fui A trabajar a su disco Cuando ella Entregaba los covers Y hacía tragos Porque jamás Haciendo show En ese tiempo Yo fui a su disco A hacer show Y le recuerdo Que ella me invitaba A su casa pobre Que tiene Para quedarme con ella Y todas esas cosas Yo por lo menos Como dijeron por ahí Que había grabado Una sola cagada Y que decían De 500 pesos Pero por lo menos Hice un solo show Y en el escenario Se demuestra un solo show Oye pero ¿Era Fiusa? ¿Era Fiura? ¿O era el trauco? Estoy contenta Estoy satisfecha Lo di todo y más A la gente no le gustó Pico Huea de ello A la gente no le gusta nada Criticaban los efectos Criticaban todo ¿Qué pasó? Tu muñeca te dio malos cosas De hijos huevan A la mujer La cabra de culia Estaba en demonio Yo no la escuché Me hablaba Y no la escuchaba A mí que la maraca Te decía Apaga la cabra Y anda constante Hueona Que si no te estoy hablando En tu mente Vos pensaste Que la muñeca Te estaba hablando Hueona No quiero ser mala Pero El público Se dio cuenta Y ya dio vergüenza Cuando ya uno es así Pues mejor me marcho Y si tengo el nombre El apellido Berri Trataría de respetarlo Y no hacerlo quedar mal Ridículo Era la Rupertina Pero en versión Ultra mega pobre Estúpido Y son más mujeres Cuando van a la disco Que cuando tienen que hacer show Las mariconas Por último Échate un poquito Tal con esa barba Pues hueona Porque era Un Una más Aquí La plaza La plaza Pero totalmente Florecía hueona Técima Horrible Sin brillo De ser Preocupación No se maquilló Y sabía cuál es el problema Que si tú Vieras Y tú eres con nosotras En el grupo Del reality Te voy a ir Porque se jactan De palabrear a todas Porque es la mejor Y aquí y allá ¿Cómo no se me cae ¿Cómo no se me cae Dos cachetales Dos cachetales? Primero la nominé De acá me habló Se le notaba Todo el bigote O si el primo la tiene Trabajando en una disco Le arregla los temas Le edita los temas Le edita el video Y esa becerilla Si ni siquiera Por pantalla En maquillaje Se ve bonita Se pone todo negro Se le ve la pura boca El manzocico que tiene La próxima semana Es la temática de hombres ¿Qué show va a hacer Va a hacer a su primo? ¿Qué hombre va a hacer Si se parece al Miguelito? Yo lo veo en la calle Yo salgo corriendo Cruzo para la frente Pero me encantaría Me encantaría Que las dos estuviéramos Haciendo show La próxima semana A ver quién se ve más hombre O quién se ve el Miguelito Y todas esas cosas Yo solamente le puedo decir A la Tyra Que su show Es netamente Chroma Kate No veo nada más Que Chroma Kate Veo la Tela verde atrás Veo No veo nada No estoy viendo Ni un talento La verdad En verdad no sé De qué está hablando La Kate Porque ella se está colgando De algo que dijo Otra chica Y otra chica Que es la gran tófaga Y esa chica Es participante Del reality Que yo animo Yo estoy mucho más Antes en este rubro Que mi primo Y si es que metió Si es que alguien metió A alguien Fui yo el que metió A mi primo a la dispa Si yo tendría que colgarme De tu primo Me colgaría de los cocos Te lo digo al tiro La única que voy a respetar Acá es la Luciana Que tiene harto voto A la Kate Que da buenos videos Y tiene harto voto Y la otra Me la paso exactamente Por la raja Si puede ser Que mi talento Este lento Este rápido O no tenga talento Pero lo bueno Es que esto Es un reality digital Señor director La Kate Santa María Puso una foto Está ahí la cuya Porque está ahí La veo pegada Y me da miedo terrible La otra la chiche Haciendo candy Por Dios Candy como debe estar ahora Como está ahí enterrada Porque también debe estar así De fea y de patética Hay viejos culiados Que les gusta vestirse de mujer Para que se las pesquen Y yo creo que no faltó Ella dijo Yo quiero usar Esas hueás que me pesquen De candy Que venga un pendejo Pero a esa candy Yo le doy puras patas En los chicos Esta vieja culiada Debería estar Para acostarse a acostar Toda la tejiendo Haciendo unos carpines De pocho alguna weá Yo no la salvé Yo siento que Las compañeras Son unas inconsecuentes De mierda Porque dicen que van a votar Por espectáculo Y la chiche niña Ya debería jubilarse La chiche ya no debería maquillarse Vieja ridícula Te quiero Te aprecio Te adoro Pero mija No puedes hacer candy Yo sé que es de tu época Como que te comiste Al abuelo de la candy weona Tal vez hiciste comedia Y estaba imitando Al guatón Salinas Cuando hizo la guatona ¿Puedo grabar de nuevo? Chiche culiá Me da ibiza ¿De qué venís de la candy? Conchito Soy bien barzúa Vieja culiá ¿Cómo se te ocurre? Venís de la candy Dicen que te parecía Ya vos esponja Creo que hubiese hecho La Sailor Moon Por último Me dio De hecho Tenía el traje de Sailor Moon Pero no me cayó Las botas Las pantorrillas Tengo gordas Se reventaron las botas No sé que no me lo puedo hacer Algunas de tus compañeras Dicen que te parecía La mamá pasca De la chica Pero Mercedes Marcapé Marcapé Está echado para la bachala ¿Y te parecía esto? Porque andai Edionda pichí también Para la chica Edionda caca Sí Pero a pichí nunca Le pregúntale a mi mamá No, ya se fue a costar Tengo en la cocina Llena de puras weas de cobre Si yo anduve con un gitano ¿Y qué te pasó? ¿Te pegaban puras patas en la cara? No Me pegaban bailanazos de cobre en la cara No O sea, eran agresivos Machistas como yo Solo weona Yo creo que ella Tanto volando raja Y volando talento No creo mucho Yo creo que a ella Lo primero que se le voló Fue el pelo Porque por eso La weona No muestra la frente Por eso Ella se pone así en la cámara Fíjense Todos ustedes que lo ven Fíjense que la maraca Se pone así en la cámara Porque aparte Tiene pedazos de frente Y se le voló el pelo Igual de repente Siento que Los shows que hace Es como que recién Se lo hubiesen pescado La maraca No me preocupa Porque la maricona Tiene menos ritmo Que una gotera La misma peluca Toda la semana La maricona Porque parece que Ella se levanta Y se acuesta con la peluca Encuentro Bonita De calla Porque tienes Tienes Juventud Solamente eso Producción Cero Soy modelo Profesional He estado En pasarelas ¿Podrás eso tú? ¿Tendrás esa juventud tú? Ojalá la edad que tengo Llegues tal cual Y como estoy Y si usted va para arriba Usted no puede Pasar a llevar A una que lleva más años Los años se respetan Cuando usted Tenga un nombre Como escuché por ahí Alguna vez Hábleme de Trayectoria Y de años Y donde quieras Nos medimos los talentos O medimos el cuerpo Porque yo con una huincha Me puedo ver Diez veces más joven Que tú Mira esta vieja Esta vieja Aparte de madrona La vieja Tengo que comentarte Algo más panchita Que les recomiendo A las clientas Cortarse el cabenzo ¿Para qué? Para que la vieja Se enrobe el cabello De ellas Oh Antrevida la vieja Y a la edad que tiene Mira Esta vieja Tendrá que irse a costar Ya con la edad Y la trayectoria Que tiene Y aburre Déjanos a las nuevas A las lindas A las modelos Las que podemos Podrán Si tú quieres ser feliz Entonces tienes que pagar No te vas a arrepentir No dudes más Y firma ya Que se vaya Por ridícula Por ridícula Me da asco Escucharla decir Y opinando de los shows De las demás Cuando ella ¿Qué opina? Yo voy a tener que santiguar Ahora huevona Para dormir tranquila Ella no invirtió en nada Se levantó Se miró al espejo Se sacó la ropa Y quedó Si ustedes creen Que eso era maquillaje niña Ese era todo el suño Que tenía pegado del cuello ¿Le viste así El cuello acá al lado El cuello negro Que tenía mi niña? La Luciana ¿Cómo se le ocurre Hacer ese tema De la Úrsula Y después poner a la Thalía O a no sé quién A la Jennifer López ¿Cuándo ella ha sido La Jennifer López? Ay pero qué patú A la JLo Se debe estar pegando Pero cabezazo La JLo Se debe estar pegando Pero cabezazo Pero contra la pared Hueona Hola amiga Hola amiga Me dicen a las tardas Reculiadas Porque me ha hecho mierda En el reality En el backstage Se hace la amiga Pero está Cuidado Porque se hace la amiga Pero está con la concha Y su madre Ella durmió Carreteó el día anterior Se lanzó Todos saben Trabajó ahí En la Falchipa Que vende ahí Los menús A 2500 Se levantó No tenía make-up Porque está pidiendo Está pidiendo la producción Que si por favor De Santiago Le pueden mandar Un poquito de Maruri Porque no tiene Para poder Maruri Y un respeto Con los años De una Que la Julia Podría decir Me tía señora Porque viene recién Apareciendo Y se cree en el hoyo Que es que esta guacha Julia Más encima Hablando de Maruri Que se mire Esta ploma Miren el color De la cara de ella Que tiene ahí La otra ploma No sé qué producción Tiene Porque una bolsa De basura Te sale 300 pesos Al menos sí Lo mío podría haber sido Goma Eva Pero está mucho más elevado A lo que gastó ella Y no era Goma Eva Era Era Cuarina Dorada Las caras del norte Cuando se unen Siempre me han tenido el odio Porque he podido llegar Un poquito más lejos Que ella Lamentablemente ¿Alguna vez Podrán tener 200 lucas Puestas en la cabeza? Susiana Encontré Patúa Porque Te puedes parecer A la Úrsula Pero porque La Úrsula A veces igual Tiene como su Su olor Ahí como a vino Yo termino así Muy claramente Porque soy buena Pa' tomar Buena pa' todo Pa' buena pa'l juego Y todo Debo terminar morar Y botar Con todo el vino Yo he traído Los chicos Y en el cuerpo Claramente Pero después Que hago un show Pero ella La Rubí Que no le toma El nombre de Rubí Porque es pésima Y soy la canción Y el anillo Pa' cuándo Mamita El anillo A usted nunca le va a llegar Porque apenas Le van a poner el anillo Usted le derrite Mamita Por el hocico Que tiene Diosito Y aparte Luciana Un anillo Que patúa Si eres como una chanchita Con los deditos Así de gorditos Que anillo te va a entrar Ninguno Perrita A mí yo tengo Tanta plata Soy tan rica Que hasta para anillo Me alcanza Mandármelo a ser grande Mira ahí está el anillo Grande que me alcanza Mira que rijo Así como tenía El anillo ¿Cómo ya se le ocurre Venir a hacer el anillo Pa' cuándo En un choque infantil El anillo El que se tiene que poner En la raja Para que se le aprieten Esos músculos Que tiene el hoyo Tan abierto Yo no voy a pelar A mi amiga Ah Fea Igual fea mi amiga Pero Y con la comida Podría dentro La muela Que asquerosidad Más de grande Mira la verdad Es que no sé Que pretendió hacer La Luciana No sé La verdad Yo jamás vi a la Wúrsula Jamás vi a la J-Love Jamás vi nada Yo creo que debería Seguir dedicándose A vender almuerzos Nomás Que es lo que le toma Es lo que le toma Era la abuela de Ariel Lo único que me gustó Fueron sus efectos De magic Canta Ariel Canta El anillo pa' cuándo Incitando a las niñas Que se casen El anillo pa' cuándo Es imposible Mírame El anillo pa' cuándo Y victorioso Siento Oboza con diez Por ridícula Por pobre Por soberbia Por creerse la raja Y al final De todas las que están acá Es la menos menos Y al final La han salvado por pena Mira Yo creo que ya Lo he repetido Harta veces No estamos en el hogar de Cristo Que se vaya la lasca Porque está perdiendo su tiempo Ya está por aguardando Ya tercera semana Que se vaya niña Como chucha Todavía la gente La puede tener ahí Mostrando el ridículo Solo tres semanas Yo te he visto Preciendo velita Ahí en los andes Caminando Y arrastrándote Hacia la virgen de los andes Juegana pa' quedarte ¿Puedo grabar de nuevo? Basta de pobreza Basta de andar mendigando Basta de dar pena Creo que ya estás Sobrando aquí Te lo han dicho Mil veces Por el grupo ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu show? ¿Qué pasa con tu maquillaje? Deberías endulzar tus palabras Porque después Tarde o temprano Te las vas a terminar Tragando Porque la soberbia No te toma Y próxima nominada Y siento que la que se debería ir Definitivamente De este concurso Desde el día uno Es la señorita Alaska Venus Para vestirse de mujer En la casa Está cualquiera Yo me he visto de mujer Y espero clientes Todo el día Lo primero que voy a decir Cuando yo diga El tarro con piedra Me voy a referir a esta niñita La Alaska Y ni siquiera Un tarro de leche nido Es un tarro De conserva Aquí de la centaur Nada más Y más Y nada La maricona Lleva tres semanas Y la han salvado Por una pena Al maricón Lleva tres semanas Cuarto si es que no me equivoco Haciendo las mismas weas Y se ha salvado Pero por pena Porque ella dijo Que se había echado La Petrovich Y se limpió Los cinco con la wea Y jamás Porque la wea Es netamente por público Recalcarle a mis compañeras Lo profesional Que me gusta hacer Yo quiero competir Con las mejores weonas Y se los digo A todas Me gusta competir Con las mejores Y no me gusta Que más que en chicle Vaya te sapo culi Yo saqué a la Petrovich Por pésima Y yo me saco honra Por eso Es porque No sé Me gusta subirme La autoestima Uno puede ser Muy tarro con piedra Jamás hocico con piedra Porque ella ni siquiera Tiene el talento Para hablar Porque la wea Ni siquiera se digna A decir las cosas En el backstage Sino que se lo escuta En decirlo Y mandar pantallazas Y weas por el teléfono Porque así cualquiera Si querés que desafiarme Vamos Saquemos las carras Mi amor Le quedo más que claro A todas Que conmigo No fácilmente No se van a librar La ganadora Del primer juego De la noche Es La señorita Martina Undurraga De Iquique Le ganaste Le ganaste la baja A Luciana Bocchio ¿Qué se siente Martina? Igual era como La más fuerte Competencia que tenía Como competir Fue como yo Que era el mejor duelo Luciana Bocchio Aquí la reina del norte Que aquí Que tanto reales Tiene el cuerpo Pero ni uno Ni uno te ha servido En esta experiencia ¿Por qué? Te ganó la Martina Si la Martina me ganó Es porque seguramente Ellas se unieron Para ayudar a los votos A ver si Porque me dan la cara Por un lado Y la espalda por otra Así que yo te aseguro Que a Michelle Tiene que haber metido Manos ahí En la votación Mi amor Lamentablemente no te alcanzó No tuviste más oportunidad Y esta noche Lamentablemente para ti Tú eres La rival Vas a ser Adiós Este el reality No es todo por niñas Si uno igual tiene vida afuera Tenía que irse Tenía que irse Porque encuentro Que hizo ridículo Pues perrita No sé qué hueá era No sé si era El Leo Rey Con distemper O la Rupertina Con papera Hoy estoy tan triste El día de hoy Porque se fue una amiga ¿Puedo grabar de nuevo? Que se vaya por lo oscuro Y que se quede en lo oscuro Por favor Después por weona Les voy a contar aquí La verdad La papa y la hija Ella mandó un pantallazo Ya Donde Había votado por nominación A la Rubí Cuando hacen el sorteo en vivo La maricona quedó negra Porque jamás pensó Que el Alejandro Iba a poner los papelitos Del sorteo Arriba del cuaderno Donde estaban los votos De cada una Y Tomás miraba para allá Y la Fiusa decía Nominada Mandy Blas Así que ella por weona Nominó a otra Y se fue cagando Lo sonró la Luciana Bocchio Que hay un grupito Ahí en el norte Lo más cínico sí Que encuentro que hay muchas Que te hablan por interno Y te dicen Amiga Hoy día démoslo todo Le vemos el drag Y te andan nominando Por atrás ¿Puedo grabar de nuevo? Mis compañeras del lado sur Tienen un grupo Esta weona de la Chichi Mandy Blas La otra weona de la Kate ¿Qué otra weona más? La Xiomara Una buena que canta Yo la verdad Es que soy del centro Pero no me interesa Estar ni con las del norte Ni con las del sur Porque me valgo Por mí misma Me encanta Que se destruyan Entre ellas ¿Tú soy de algún grupo? No No estoy ni en el grupo del sur Ni en el grupo del norte Porque yo vivo En la zona centro Dijo la weona Hay una cabeza De una mujer Que a lo mejor Te está poniendo una inyección O te está dando oxígeno Porque recién acá Apareció Y me dio un miedo Weona Te lo juro Me está cambiando Me está cambiando La sonda Weona Es que me callé Yo creo que hay grupos Se están limpiando el camino Con alguna Ligerito nos va a tocar A las weonas también Yo estoy en el grupo De las solas Sola estás ahí Porque no tenés pareja Pero vos también Tenías tu patraña Ahí con los weones Que tenés que ir Con los whatsapp Y todas esas weas Que tenés con tus compañeras ¿Tú sabías que el Amparo Lideraba un grupo Que eran las chicas del sur? No Yo no tenía ni idea Que el Amparo Era la que lideraba el grupo Y yo pensé que estaba sola Como yo Dime la verdad Yo sé que me va a hacer Llegar a la final Así que muchas gracias Bueno aquí vamos a ver Que sobrevive A la rival más débil Porque la próxima temática Será esta semana Ante ustedes Público querido Será varones Que de varones no tienen nada Porque las maricolas No tienen ni cejas Parecen culli La señorita Mandy Blas Ella dijo que no era bonita Pero que era pulcra Y yo quiero ver ¿Cuál pulcra va a ser En la temática hombre? No hice ganar la temática hombre Porque todo este reality Es silencio Con pura cara de hombre Fea culián ¿Qué opinas tiene Xabra Montiel Que es una de las que está En contra de tus maquillajes De los bioquímicos Y todas esas cosas Que dice que tú Estás apto para este reality Porque son feas Pos pancha No se saben maquillar Se maquillan macabro Se hacen llamar transformistas Y son simplemente Guarenes pintados de mujer Por ahí por el grupo Escuché que Isadora Montiel Es la chupapico del grupo En verdad Él dice que no me conocía Yo tampoco lo conocía Me da lo mismo Yo sé que él vende Sus pan Pero nadie se los compra ¿Qué vaya a vender? Esto vaya a vender Perrita ¿Eso es la chupapico? Sí pues mi amor Soy la chupapico Y lo chupo Bien rico Para que sepáis Pos chuchetomares Mira pancha Yo te voy a decir al tiro Yo no necesito Andarle mandando mensaje a nadie Porque yo soy la reina De Grindr Soy la reina de los tríos Y cuando yo quiero pico Yo hago así Y aparecen así Por lo mismo Eres la reina De las infecciones También Nadie te meta Ridícula Pero sin infecciones Stop para ambos Stop para ambos Oye pero a ti Bueno aquí dice también Que en Bolivia Que chuparon las fotos Mucha gente murió No del COVID De chupapoto tuyo De verdad No Aprender a dar besos Con este poto Ah yo le chuparía el poto Igual Uy weona Es que te juro Tengo sueño húmedo En la noche Weona Estoy así Chupando poto Me encanta Yo le daría clase De chupar poto El poto también es mío Que distinto No sé Yo pienso que está confundido Porque Él me pidió una foto Y la verdad Las cosas me dijo Que era una foto Porque él me dijo Que era pintor Y yo le mandé Una foto desnuda Que me iba a pintar Y se enojó el maricón Me gustaría que fuera Chebio en la cama Conmigo Me encantaría Que te dieras Una hepatitis Pero no poner Una lechuga mal lavada Porque si no le votan Nataniel Me gustaría Nataniel Tú tienes que irte Por ser chebio conmigo Porque yo perfectamente Podría ser Tu amante Tu amante Que te da clase Mayor Y yo te voy a enseñar A versar ¿Verdad? Te voy a chupar Bien el poto Maracas Bien el poto Y tú también Te voy a mostrar Lo que es el zorro Te voy a mostrar El chorollo Que tengo Maracas Alalaría Los cachetes Yo soy a prueba De todo Yo vivo A mi modo A prueba De todo Y de mentiroso Le juego La piel Estoy Tonto